muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a más allá del pixel hoy tenemos en nuestro segundo episodio a víctor marín escultor digital director escritor la verdad que vamos a ver mucho 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 de sus proyectos muy completos y seguro que va a ser muy divertido esperemos que os guste ahora estamos hoy con víctor marín encantado de estar contigo víctor muchas gracias gracias a vosotros vale ya hemos hablado un poquito leticia y yo antes de tu inicio o más o menos a qué te dedicas pero bueno víctor cuéntanos un poquito para todos los que no te conozcan que no creo que sean tampoco mucho que casi todos te conocerán cuéntanos un poco cómo quién eres a qué te dedicas pero redúcelo porque con todo lo que tiene nos podríamos tirar la hora y pico de entrevistas simplemente con la presentación bueno pues al final mira yo creo que la manera más bonita de resumirlo es soy un contador de historias he hecho de todo y me he dedicado a muchísimos ámbitos siempre casi todo el neson es el arte he tenido la suerte de vivir sigo viviendo de ello de escultura digital vengo de bellas artes tradicionales pero terminé casi rebotado en en arte digital tuve incluso la enorme suerte del programa que uso a diario para trabajar que sea masiva se tablar de traducirlo también al castellano trabajado para licencias como jurassic world jurassic park stranger thing one piece el coche fantástico terminator entonces claro para mí es un placer el poder dedicarme a algo que de verdad de verdad me fascina y me motiva y hace unos años empecé a dirigir y a producir mis propios contenidos audiovisuales empecé con unos cortos y demás y con mi segundo corto el año pasado tuve la suerte de que de que ganáramos en el festival de málaga ganáramos en colombia muy muy bonito de al final creo que la la vida casi que me ha llevado de una manera casi sutil no en el sitio donde de verdad soy feliz que es donde estoy ahora mismo en relación a esto que has dicho que la vida te ha llevado un poco a dónde estás ahora como realmente empezaste en esto fue casualidad que realmente tú luchaste ni mucho menos es más por un lado está en el mundo digamos yo creo que hay como decía un gran amigo que se llama rafa zavala que es un grandísimo profesional y una grandísima persona hay veces que sale lo que él llama ángeles que no necesariamente son personas y no son a lo mejor momentos en tu vida yo creo que uno de los que más recuerdo más jovencito era yo es el grandísimo ray harry house no sé si lo conocéis el animador de stop motion claro imaginaros yo de repente de la tele en el cine inclusive recuerdo también haberlo visto pues la película como jason y los argonata furia de titanes sin bar el valle de wang y de repente decir pero qué coño o sea yo creo que el amor hacia los monstruos fue casi casi desde que si un bebé casi no claro víctor pero claro tú tienes que hay que entender que tú eres porque parece eres joven porque yo estoy más o menos de tu quinta es así que somos jóvenes somos jóvenes todavía jóvenes pero son muy jóvenes claro pero tú eres de la generación en la que salían había pelis las que eran tomó si una maqueta era no lo digital no estaba no existía realmente o sea más allá de lo que hizo el visionario de lucas y demás es cierto que lo que hablábamos antes no que hemos tenido la suerte de ver esa transición del analógico al digital es más yo recuerdo que en mi comunión el dinero que me dieron fue para comprarme mi primer ordenador que fue un spectrum o sea que yo tengo la suerte bueno que llevo pues casi camino a las tres décadas en el en este en esta profesión que son muchos muchos años y al final yo creo que cada año que pasa no no es que no me canse sino que me enamoro más y doy gracias de poder estar aquí super bonito super bonito eso es genial es lo mejor que te puede pasar que cada cada día estés más enamorado de lo que haces averigua lo que te guste no trabajarás nunca no porque es algo tan bonito que bueno pues esto dios me libre pues me parece de las profesiones más importantes del mundo tanto ser docente como ser médico pero salvando obviamente la importancia que además me gusta mucho porque hay un refrán de eso muy refranero dice el arte no es necesario para sobrevivir pero sí para vivir me separo diciendo que es nuestra versión es 100% vocacional si alguien quiere meterse para hacerse millonario para hacerse famoso y demás me da que sea equivocado de profesión porque esto es súper vocacional y si no la siente por él no se pagan todas las horas que se echan creo que es un aprendizaje continuo en el que tienes que estar toda tu vida aprendiendo viendo estando en la cresta de la ola es como decía un gran amigo al que al que quiero mucho también siempre tienes que estar presente para que no se olviden de ti que es algo súper importante nosotros tenemos que ser ahora por ejemplo a mis alumnos de trazos también se lo digo mucho no el artista digital al concept party al escultor digital a lo que sea no se le exige mucho no tiene que saber de la anatomía de color de arquitectura de esa es mucho en una sociedad que ya de por sí te exige mucho entonces si no es vocacional ya digo yo que no es que no es tu lugar y sobre todo él escuchaba una cosa que era muy bonita creo que todo el mundo se nos ha pasado brevemente por la cabeza el decir bueno hasta aquí ya tiro la toalla pero si de repente o de en un momento de tu vida lo piensas mucho 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 y de verdad estás a punto de dar el salto escuchaba una vez que no lo comparto 100% pero decía al igual es que no lo sientes tanto porque que lo puedas pensar en un momento puntual vale si lo piensas demasiado es que al igual no estás tan enamorado de tu trabajo como al igual deberías de estar o al igual que no estoy romantizando la profesión pero sí que es cierto que es algo muy bonito que da cosas que no te dan otras profesiones por menos para mí sí entonces pero es muy sacrificado y cuando es y cuando es muy sacrificado algo si no hay un plus que es esa vocación o ese o ese amor o esa llámalo como quiera esa pasión a veces esa pasión es la que te mantiene en los momentos más duros totalmente yo al final como artista creo que somos muy sensibles por lo menos es muy común que seamos muy sensibles entonces la sensibilidad para mí tiene es un arma de doble filo por un lado te aporta mucho a la hora de crear y por otro lado somatizan más las cosas pero es cierto que cuando vienen cosas maravillosas como las que hemos hablado antes como de repente está en un evento ver que una persona ha hecho ocho horas para verte ver al final yo creo que eso es lo que lo que termina dándonos no es a ese 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 empuje de de ánimo de vitalidad para cuando hay cierto momento que de verdad dice ahora hace hace bien poco relativamente que parece que hace poco pero la pandemia ya fue hace cuatro años ya cuatro años es rara porque es lo que dices tú parece que hace poco y a la vez que hace mucho por eso ese momento fue un momento que por ejemplo para los que es a nivel profesional de de animación cine vfx y demás fue un momento que que para nuestra industria por ejemplo fue algo muy que pegó un subidón bastante grande y hubieron por temas de plataforma y debajo hubo muchísimo trabajo y yo conozco mucha gente que empezó a dedicarse más a los vfx porque veían una oportunidad de que con poca y con poco que supiera había curro y se pagaba muy bien y y gente que simplemente era por eso y ahora una vez que ha pegado el bajón o que le exigen ciertas cosas que antes con la pandemia no le exigían ahora están que en cuestión de 23 años están quemadísimos y estás diciendo pero a ver si hace nada que empezaste con esto por cómo puede ser que ahora esté y se entiende porque no han ido por el dinero ha ido porque pensaba que se iban a forrar y ya está claro también a día de hoy hay que decir que la la juventud de hoy que tiene muchas más opciones a la hora de estudiar en este mundo porque antes cuando nosotros empezamos sobre todo hablando de diego con el 3d o incluso encontrar cursos de eso era imposible era yo me acuerdo de diego dar clases con un chico latino a las cantas de la noche pero y la pasión que tenía ahora ahora mucho es está de moda esto sabemos de hacer cine animación y te das cuenta como como los jóvenes luego van perdiendo como ese cuello se o se queman muy pronto cuando trabaja porque posiblemente son de las generaciones más preparadas tienen muchísima información muchísimo lo que pasa que también es cierto que hay muchísima competición yo supongo que diego y tú le dice igual cuando cuando empezamos porque no cuando empecé yo éramos tirando para pocos y había muy poca información en más que posiblemente el sitio donde más información había era por un lado los canales de irc que eso ya es muy historia de la historia de mucho polla viejismo y luego también estaba un portal que se llamaba 3ds y más que ahí estaba los poquitos que éramos que tampoco era muy demasiado y es cierto que era muy bonita muy robusta se apoyaba mucho pero bien muy poco contenido yo recuerdo que yo llevo usando zeta desde hace te puedo decir perfectamente 15 20 años como poco y no había nada o sea que no había absolutamente nada casi todo era ensayo error mucho inglés que además siempre incluso mis alumnos siempre digo que la mejor herramienta que existe es el idioma por encima de cualquier herramienta técnica por encima de cualquier cosa está el idioma porque al final el idioma es el que te abre el mundo si aquí en españa tenemos este quesito pues cuando le metes tienes este esta tarta gigante entonces claro es otro es otro otro mundo hemos vivido otra cosa y sí que es cierto que que hay hoy en día hay mucho 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 artista joven muy 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 crack es más yo veo lo de la página esta de rookies y de tu padre del amor hermoso los novatos colegas me cago en la leche que nivel no solamente con la gente que trabajamos ahora hay mucha gente joven y hay que hay que tenemos compañeros de 21 22 años que tú dices madre mía y son de verdad que dices madre mía que talento tiene totalmente totalmente yo no sé si la comida el agua o algo pero sí sí lo veía con mucho con mucho alumno con mucho dice madre mía también digo que para la gente que escuche sobre todo lo que les guste y siempre tenga la duda no de hostia es que no sé dibujar o que eso no soy muy bueno en esta vida todo se aprende o sea todo se aprende y con trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo no hay otra no hay otra forma he visto artistas no especialmente buenos a llegar a ser buenos pues a base de trabajo yo os enseño mis primeros trabajos y demás de tu madre mía vete a poner ladrillos a la obra o algo todo se puede todo es mejorable a base de esfuerzo y hombre si no voy a detener de de base esa ese potencial pues mejor todavía no pero pero sí que es cierto que la gente tiende a romantizar mucho las profesiones y al final pues para mi gusto o sea más bien en mi punto de vista al talento a veces se le sobrevalora y es más el esfuerzo que el propio talento si la constancia es importantísimo en este totalmente esta profesión me refiero cualquier departamento dentro de una producción ser constante con lo que hace y ser muy consciente de que es algo en cierto modo sacrificado porque requiere de muchas horas como tú de bien decías es una son profesiones que requieren estar en una en un aprendizaje constante que nunca puedes dar nada por sentado en esta vida porque un día estás aquí y otro día como no te muevas nadie se acuerda de ti y hay que ser muy consciente de todo eso y es algo que a los alumnos que tenemos y demás siempre intentamos hacérselo ver porque eso no todo es el talento yo siempre he dicho lo mismo o sea al talento se le sobrevalora inclusive a veces y yo lo digo también por porque he tenido mucha facilidad en el tema de los estudios para mí era muy sencillo aprobar no había asistencia entonces llegaba a los últimos días le daba un menú rápido libre de probado a veces el talento te hace ser más ocioso y más pago a veces por esa facilidad de resolverlo rápido o bien en el menos tiempo entonces yo sigo diciendo lo mismo en esta profesión el talento maravilloso pero sobre todo la disciplina el trabajo duro el no abandonada porque claro de tenemos dos vidas no una a la que queremos vivir y otra la que nos toca vivir no cuando de repente sabemos valorar y aprendemos a estar en ese punto el otro decía el otro día comentaba como digamos dios es muy refranero y en la de kufu panda no decía la tortuga el ahora se le llama presente porque es un regalo cuando aprendes a disfrutar de ese presente no ni obsesionarte con el pasado lo que puedes haber hecho ni ver demasiado en el futuro de lo que de donde te quieres ver y demás cuando empiezas a sentarte a disfrutar de tu presente y demás es cuando puedes empezar a tener la vida un poco más más tener focalizar mejor el esfuerzo con respecto a eso una cosa que yo siempre marco y siempre quiero transmitir es cuando estás trabajando en algún proyecto está trabajando en algo a mí me gusta sobre todo intentar disfrutar 100% del camino del proceso el estar agobiado y está trabajando porque el proyecto que puede estar un mes dos semanas o dos años de proyecto el estar constantemente con la presión y no llegar a disfrutar el desarrollo de ese proyecto hasta que no haya terminado para mí es un error pero completo porque termina lo primero que termina es quemado porque no aguanta no hay quien aguante tanta presión durante tanto tiempo sin poder disfrutarlo y después creo que la el resultado la calidad que se va a conseguir de esas cosas a nivel tanto de proyecto como personal creo que no va a tener nada que ver si algo se hace con mismo se hace con cariño se está disfrutando se va a notar totalmente yo siempre pongo el ejemplo de esa famosa cuarta pared de del cine de la televisión no cuando tú pones mucho 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 cariño independientemente de que sea un trabajo mejor o peor yo creo que la pasión y el cariño rompe esa cuarta pared y llega el problema es cuando lo ves mediamente como una transacción comercial es claro que piensa que por lo menos en mi punto de vista son profesiones artísticas qué pasa que para mí el arte cuando haces cualquier cosa parte de tu corazón de tu pasión de tu ser lo que sea se vuelca en esa pieza si tú no estás disfrutando del proceso si tú lo estás haciendo simplemente porque quieres ganar pasta si tú estás haciendo por mil cosas yo pienso que el proyecto sea reciente y por eso intento cuando me meto en cualquier tipo de proyecto ya sea personal o profesional escoger muy bien donde me meto si me cogen para un trabajo que no me llama de primera la atención o que no me parece que sea interesante normalmente no suelo el trabajo porque sé que al final el trabajo va a ser el que va a hablar de ti es mejor estar enamorado de ese proyecto hasta que lo entregamos y si al final lo único que quieres que te den golpecitos en la espalda pues tienes al igual el problema de que no quieres un trabajo artístico tienes reconocimiento y el notorio que ese para mí es un problema es una profesión artística tienes que mirar por el arte en cierta manera es cierto que muchos artistas somos menos buenos empresarios porque miramos mucho con el corazón pero ese ese equilibrio entre entre arte y negocio no pero sobre todo para mí si no está sentido no cobra sentido ese trabajo evidentemente estamos hablando desde el punto de vista de personas que ya llevamos muchos años en esta profesión y que tenemos la oportunidad muchas veces d no tanto de a lo mejor de elegir sino de elegir proyectos sino de poder como tú has dicho si un proyecto no me convence tanto o estoy entre dos pues prefiero irme a este que me comentaba pero evidentemente cuando uno está empezando o cuando hay necesidad eso al final dice mira me da gente es más yo ahora al grupo que tengo de concepar que estoy dando clases y demás se lo digo además yo me considero bastante franco no les digo la realidad es cierto que cuando empieza por todo no además cuando me hace mucha gracia no los los famosos gurús que te dicen el dinero no es importante cuando tiene no sé cuántos millones en la cuenta obviamente es muy fácil y muy sencillo dar lecciones de moralidad y demás cuando ya no tienes que pasar por ahí yo soy muy afortunada porque llevo pues como bien digo casi más de 20 años trabajando en la industria y yo hoy en día si puedo permitirme cosas que por supuestísimo no me podría permitir cuando empezaba cuando empezaba si te contrataban para hacer yo soy andaluz lo siento mucho y soy muy mal hablado pero si te contrataba para hacer una mierda pincha en un palo pues le decía que cuántos kilos y los celos es si sois los andaluces de los andaluces que se han escapado vamos recorriendo desde mal a granada jaén yo quiero mucho a la gente de murcia y es que me parece que son súper andaluces es que por mucho que sí sí súper andaluces a ver obviamente está súper súper cerquita pero pero sí 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 así que le da un cariño especial y al final en lo que os comentaba no da igual que sea de murcia que sea de cualquier sitio de españa ya si eres buena persona además eso eso también lo digo mucho cuando cuando doy charla o cuando hay clases y demás lo más importante es si no eres a martes es muy claro porque para mí sí es cierto que cuando hago un proyecto propio sí que es cierto que la primera exigencia es que sea buena persona yo sé que hay gente que se dedica al mundillo y que no es especialmente buena persona pero si te dedicas a este mundillo tienes que por lo menos trabajarlo para ser una persona que no de por culo una producción porque si otra cosa que tú seas un freelance y entre comillas no pero si tienes que ser parte de un equipo que es casi siempre de alguna otra siempre termina siendo parte de un equipo es que es elemental que no sea una persona problemática de lo que hemos hablado antes que no es una persona que tiene que no es una persona es una persona que venga a sumar y para que eso tiene tendría que más valor hablando con un gran amigo víctor pérez de no recuerdo si ahora está en la mpc o piso mundo en canadá y el mismo lo decía a veces preferimos contratar un ejemplo un 7 que a un 9 cuando el 7 por actitud porque a ser mejor profesional se aprende a ser mejor persona es complicado entonces creo que la profesión además es que creo que hay que tener claro desde el minuto uno que quieres estar dentro de este mundo que vas a trabajar en equipo siempre hay alguien que va a depender de tu trabajo y que tú vas a depender del trabajo posiblemente de otro que hay antes entonces obviamente ser buena persona ser buen compañero es que es un gusto cuando encuentras a gente con la que todo es fácil claro de las complicaciones que pueda llevar que siempre en una producción siempre hay complicaciones pero es un gusto poder contar y por y decir que no pasa nada porque yo le voy a decir que ha pasado esto tal y no tengo miedo no menos no pasa nada porque se lo diga hay gente con la que no se puede tratar así este mundillo es cierto que es muy intenso a eso le sumas una mala personalidad a veces al final malgastar tiempo que ya os he comentado que para mí es el mayor tesoro de la humanidad malgastar tiempo y esfuerzo vanamente porque para mí es mucho más satisfactorio decir vale hay problemas ya está no hay problema no hay peligro no va a pasar nada no vamos a buscar un cabeza de turco vamos a buscar la solución y se nota que cuando todo el mundo está remando en la misma dirección con muchos problemas que vengan al final se termina haciendo termina por lo menos la jornada diciendo pues mira ha habido problemas hemos desechado o sea todo lo malo no ha habido mal rollo no ha habido gritos no ha habido que al final al final como decía no es un nosotros hemos tenido la enorme suerte de caer en la zona buena del mundo de trabajo que es maravilloso entonces vamos a dejar de dar por culo hablando mal y vamos a tratarnos como como deberían de tratarse todos los hermanos creo que se nota en cuando trabajas como como fila no te subcontratan y vas pasando una empresa a otra un proyecto a otro se nota cuando la gente es buena cuando vas cambiando y de todos los de todos los proyectos te vas llevando al final te sigue recomendando gente que has trabajado es que justo justo eso es lo que te iba a comentar muchas veces pensamos que porque además los tiempos han cambiado mucho esto esto voy a decir ahora hace unos 10 años no mucho más era muy diferente era todo lo contrario pero ahora la gran mayoría de ofertas de empleo ni siquiera salen a ni linkedin ni ni nada parecido sino que al final siempre que hay una oferta siempre se recomienda a alguien lo que es porque es lo más lógico tú cuando está trabajando con un equipo lo primero que hace es me falta un animador me faltó modelado no sé qué porque aquí voy a ir voy a ir a la gente con la que estoy trabajando y le digo oye no hace falta un animador conocéis a alguien que pueda entrar aquí o un modelador y entonces ya dice ah pues tengo un amigo una amiga en tal empresa no sé cuánto espérate lo voy a llamar a ver si está libre y al final todo el mundo va trabajando por recomendaciones tienes que pensar que si tú estás en un sitio y eres un imbécil eres un imbécil hoy y mañana cuando le pregunten a otro lo que van a decir de ti no es pues que animador más bueno es no es un imbécil y no lo no lo llame aunque sea buen animador aunque sea buen animador luego le dice es un animador es muy bueno pero a la hora de tratarlo yo por ejemplo cuando veo bueno lo típico no es que tarantino siempre cuenta con el mismo equipo con los mismos actores yo lo entiendo porque al final es cuando te quitas ese estrés de saber si algo va a funcionar no va a funcionar cuando de verdad puedes relajarte un poco por lo menos en una parte de tu trabajo porque si ya de por sí es muy intenso si te tienes que estar preocupando de que uno no se pelee con otro que pues es muy desgastador sí 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 vale pues un poco hablando sobre yendo por esa por esa misma línea cuéntalo un poco víctor en la profesión desde que como ha pasado por tantas cosas que ahora después si quieres profundizar en alguna más en concreto pero cuál que ha sido lo mejor y lo peor en sí de todos estos años que llevas como profesión con qué te quedaría y con qué crees que es lo difícil de llevar pues creo que es bastante simple no él lo has comentado tú y no se lo escuchaba no hacía mucho en un vídeo o algo así decía que es más importante la meta o el camino y escucho una cosa que me marcó mucho y decía pues ni una cosa ni la otra es la gente que te has encontrado en el camino que al final es la que te hace crecer como persona y como profesional yo te diría que seguramente lo que más me llevo es la gente la gente que ha sumado a mi vida profesional y personal y lo peor posiblemente sean la incertidumbre económica pero cuando eres freelance ya sabéis que esto hay hay veces que la gente tiende a romantizar las profesiones y es cierto que es una profesión en la que puedes hacer mucho dinero pero claro es una profesión que tiene mucho altibajo entonces el buen freelance es el que logra sobrevivir en esos picos no porque a lo mejor dice jueves que estos meses se gana un montón es que luego no es factura durante no sé cuánto tiempo no sé qué entonces es cierto que cuando estás por cuenta ajena es más sencillo sabes que me van a dar x y ese se va a transformar en una seguridad al final de mes no hace mucho hablaba con un gran amigo y le hicieron una una oferta muy bestia de director de arte en un sitio muy bestia y la rechazó y decir me cago en la puta y me dicen ya pero es que si la acepto aunque lo haga a lo mejor dentro o sea me tiene con ellos 23 años lo que sea es que desaparezco del panorama eso es algo que la gente no tiene en cuenta estar siempre en el candelero siempre tienes que estar siendo visible la gente tiene que saber que sigues existiendo porque en el momento que dejas de existir aunque sean dos o tres años y es cierto que a lo mejor consigues una salud económica brutal pero cuando vuelves a reincorporarte al mundillo freelance o lo que sea es cuando de repente tienes que casi empezar de cero porque la gente se ha olvidado de ti la gente de olvidarse muy pronto de el que no está presente en muchos medios y ser muy cansino y tocar muchas puertas y la gente se cree que las ofertas que llegan estando en tu casa y demás que se nos exige mucho y siempre tenemos que ser pues tenemos que ser artistas tenemos que ser burócratas tenemos que ser personas que manejen el marketing de comerciales tenemos que tengas un equipo muy grande pero en general las tienen que asumir muchos roles en la única persona entonces sí que sí que también digo que no quiero que suene ni mucho menos derrotista todo lo contrario es maravilloso poder trabajar en este mundo y demás pero es cierto que el que se meta en esto o los que estemos en esto ya sabemos que la carga de responsabilidad de trabajo es alta y que no hay de repente como me pasó justo cuando cuando en la cine con en murcia es muy común que tengas que ir a un evento en la semana que viene por cierto también voy a mundos digitales en la coruña y es cierto que si tienes encargos pues tienes que paura para pausarlo y tienes que decir cuál después luego tengo que hacer malabares y luego a lo mejor no tengo fines de semana o si cae un festivo al igual te apetece irte con tu pareja a dar una vuelta y tampoco puedes hacerlo entonces es cierto que tienes muchas cosas muy buenas y muy bonitas pero luego también tiene obviamente alguna algún que otro contra claro claro sé que leticia quería hacerte una preguntilla pero justo es que va relacionado me ha venido una cosa con lo que has dicho el tema de encontrar esos proyectos porque mucha gente sí que a nosotros y hemos trabajado en proyectos evidentemente más pequeños de los que tú has trabajado porque llegas a trabajar para clientes bueno lo que hay ahí detrás algunas de las cosas que hay ahí detrás nos hacen porque sí sabes que cómo cómo ha sido cómo has conseguido llegar o de qué manera ha sido por relaciones por casualidades por algún tipo de agencia que porque hay mucha gente que trabaja con agencias que le van buscando a lo mejor en cuanto a la pregunta puede ser más a lo mejor hay algún trabajo el primero que tú digas sé que este me ha abierto un montón de puertas ya pues porque muchas veces creo que pasa a veces eso no es consciente pero de pronto haces un trabajo sí que tiene especial que me ha llevado a que me recomienden a que haga este otro que es también grande y aquí y me ha llevado una consecución laboral que que no hubiese pasado si no hubiese pasado esto pues no santo víctor como la producción producción siempre te saca de marrones no sabía por dónde llevar la pregunta de de repente venga Diego vamos que hay que hacerla eso está ahí como como decimos la otra pata del banco no sabía decirte pero puede ser que un trabajo que que me posicionara además para mí fue un enormísimo honor no que además surgió casi de una manera tan sumamente normal que fue hablando con con el que era el director general de epizologic en su momento no me acuerdo cómo fue el tema y me dijo oye víctor te gustaría traducir zeta al español porque vamos a traducirlo en distintos idiomas y demás claro de repente imagínate el programa que llevo usando tantísimos años que sabes que es cierto que la barrera del idioma es jodida para para mucha gente el poder no sólo traducirlo íntegramente que me chupé además fue brutal porque fue muy gracioso como me dijo pixel y calculamos unos tres unas tres semanas de traducción estuve tres meses y medio traduciendo el software o sea eso era decir no se acaba pero luego además también tuve la enorme suerte de de ser la porque les propuse incluso también ha dicho decir coño ya que hemos traducido ellos estaban haciendo empezando a hacer como masterclasses bajo la plataforma oficial que se llama si brush life vale y dije coño vamos a hacerla en español entonces yo tuve la enorme suerte de que fui la persona la primera persona que hizo algún tutorial bajo la plataforma oficial de epizologic y además también obviamente pues todos los además también tuve la suerte de ser beta tester que son los que probamos el programa antes de que se lance creo que de una manera u otra eso fue una lo que decía antes no un ángel no hay una oportunidad que es especialmente creo que de una manera al igual sutil o no sutil pero sí que es cierto de cambiar mejor tu 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 rol no tuvo tu profesión entonces posiblemente eso fue una de las de las cosas más te recuerdo que que al igual pudieron ser más clave en mi desarrollo entre comillas y han pasado otras cosas pero al igual no son muchos años no no sabré decirte a ciencia cierta pero posiblemente es así que fue sí que fue bastante importante porque claro de repente una persona porque lo digo no es la persona de marbella que marbella por mucho un hombre que tenga marbella es una ciudad totalmente normal que la gente se cree de repente el poder ser parte y de la gente escribirte y de repente la comunidad latina hispanoparlante y demás que empiecen a usar la versión que tú has traducido y que me tiré un montón de años luego haciendo también las diferentes versiones que se iban que se iban sacando para mí fue algo uno de lo que le llaman los los estadounidenses no hay light no es verdad que la suerte de que tengo de que tengo varias varias cosas que he hecho que es que creo que son especialmente bonitas y que sí que es cierto que que me han logrado dar un poco más de credibilidad y genial y le tibia se ha quedado un poco porque hablando un poco de ese primer trabajo que puede llevarte a abrirte puertas y lo voy a enlazar así con la siguiente pregunta que es sobre alguna anécdota que que nos puedas contar y yo por ejemplo sí que siempre me ha parecido muy curioso con diego desde hablando de eso desde a ver que va a contar ese trabajo trabajo el primero yo el hizo como no me acuerdo cuántos años hace doce trece años catorce fanboy hizo por gusto un riff de un personaje fanboy por gusto lo subió a su art station su blog tal años ahora 15 años por ahí fanboy era un personaje de una serie de níquel odio de fanboy chan chan y bueno modelo hizo todo el personaje tal y luego hizo un origen desde rígita y lo subió y es lo lo curioso como ahora con la con la gente con la que estamos trabajando ahora mismo con el estudio con que tú contactaron a diego porque habían encontrado ese ríg que estaba que se hizo hace 15 años para que para ser ríg en los proyectos que estaba que están llevando a cabo y eso es un poco es esa casualidad de haber hecho un trabajo que me acuerdo yo cuando dijo llegó y he hablado con ellos en la entrevista estaba hablando con ellos y que me han hablado de del personaje de fanboy dice que yo ahora mismo ni recuerdo dónde está subido ese personaje ni cómo lo han encontrado y que es un poco como eso ese trabajo que te lleva a abrir puertas a día de hoy y un poco esa anécdota y enlazándolo con eso que te quería preguntar al siguiente al igual me remonte un poco más incluso que la traducción de zeta posiblemente bueno si estáis en málaga lo mejor os sonaría había una escuela que se llama little demon animation studio y hay un máster y terminé quedándome de profesor pues posiblemente aquello sí que fuera así que hace años de eso creo que eso al igual eso hace mucho mucho tiempo y es posible que eso sí que que fuera también un punto de inflexión fue de una manera bastante curiosa curiosamente ya yo usaba zeta allí o sea que se hace se hace tiempo y anécdotas me pasó una cosa muy bonita y muy 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 chula no así veis aquí arriba este es una estatua que hice para para el gran carlos baena que carlos baena además es una persona a la que tengo muchísimo cariño es un grandísimo profesional pero sobre todo es una grandísima persona de una familia maravillosa y claro carlos baena el dueño de little demon había sido alumno de carlos baena cuando trabajas en la escuela había un cacho de póster de buscando a nemo porque él había uno de los animadores principales y él sale en los extras de los increíbles él es el fundador de animation mentor que es la escuela más importante de animación del mundo la referente él ha trabajado en estar cosas un capo y de repente me escribe por por facebook en inglés no porque además carlos es de es de familia de aquí es español obviamente ese fue lo que pasa que se fue muy joven a eeuu y de repente me escriben empieza a hablar en inglés que le gustaba mi trabajo que quería que le hiciera una cosa para la novia que no sé que no sepan todo en inglés y yo que obviamente yo sí sabía quién era carlos y yo como decimos que haya una y sigo hablando con él en inglés pero llevo un rato y digo carlos tú sabes que yo soy español me cago en la leche y súper bonito fíjate tú qué curioso que que pase que pasen cosas así y sobre todo fue algo tan tan gracioso y tan bonito a la vez vale víctor pues otra cosilla que quería preguntarte la verdad que tengo mucha mucha ganas de saber algún proyecto porque ya sabemos muchos de los proyectos los que ha estado trabajando trabajando pero algún proyecto que puedas comentar que te hayan ofrecido y que tú rechazase y que a día de hoy digas a dios mío bueno no sólo no sólo realmente yo tampoco tanto pero tengo un montón de colegas que todavía porque obviamente te hacen muchas ofertas pero posiblemente una de para currar en lo que pasa que me tenía que ir a canadá yo he sido bastante poco un poco reacio a moverme y me llamaron para currar en distrito 9 en la peli producida y tengo todo claro porque realmente si se termina convirtiendo en una peli de culto tuve la suerte también de conocer al director en el blocan y un encanto de personas y es cierto que mis colegas todavía me siguen pudeando muchas veces a digo cualquier cosa desde sí sí o me pegan pullitas o cosas así pues en distrito 9 hacían esto mejor te acuerdas cuando trabajamos aquí y tú no no me acuerdo no podéis creer que que me ha pasado a lo mejor me dice que te han ofrecido trabajar en distrito 10 y has dicho que no sí sí es ese es además mira que tengo la verdad que no me suelo con plantarme a pensar ese tipo de cosas pero la de distrito 9 sí que es cierto que que fue bastante bastante curioso y sobre todo se lo dije a un par de colegas ya para que para que deje no sé si obviamente a trabajar para otras personas y demás aunque tú tengas proyectos que es propio imagino que siempre te adaptas un poco a lo que a lo que ellos te piden al estilo crees que aún así has llegado a obtener un estilo propio aunque aunque trabajos para para alguien tienes algo que yo creo yo creo que yo no tengo la suerte de cuando cuando me contratan creo que al final como ya ven lo que hay y es como muy fácil de identificar creo que al final terminan cogiéndome para cosas que se parece mucho a lo que hago entonces realmente más allá de hacer una torre a la exploradora para mis amigos de artefactos de escenografía es cierto que no tengo que digamos modular tanto pero por ejemplo hice claro cuando trabajas con licencias sigue cierto que tienes que amoldarte a un estilo como muy peculiar no es un dinosaurio no puedes llevar demasiado pero creo que en el fondo creo que sí que aportamos un poco de de nuestro de nuestro lo que llevamos dentro en creo que en casi todas las cosas que hacemos que creo que es lo que nos hace un poco también no sé si tengo estilo no tengo estilo hay mucha gente que dice que sí que cuando ve incluso una miniatura de demás ya sabe que es algo mío creo que además el estilo es algo que creo que también incluso aunque más o menos tenga un estilo un poco definido creo que se termina también pudiendo con él con el tiempo ahora por ejemplo en tema digital tengo la enorme suerte que además son son amigos y son un puto en tanto estoy trabajando con un motor de render que se llama maverick render que encima tenemos parte de que está de que está desarrollado aquí en españa y es cierto que es como un clic ahora por ejemplo de hace unos años para acá uso siempre maverick y creo que ya tengo ese ese rollo no tuve es un concept mío y creo que es fácilmente reconocible creo por lo menos es reconocible saber que es mío al igual no sabes y si es mío no es mío pero creo que si lo ves en mi galería no desentona ha llegado un punto a desarrollar como un estilo mejor no de una manera consciente pero es más yo creo que mucha gente cuando empieza se obsesiona mucho con con tener un estilo propio y al final casi todo está casi medio inventado no es muy complicado que tú llegues a aportar algo tan tan novedoso sea un estilo propio creo que lo más esencial es copiar 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 y hacerlo lo mejor posible cuando tenga la base de lo que decía antes de picasso no o sea picasso conocía el arte tradicional luego ya cuando conoces algo sí que puedes innovar un poco no en ese caso de picasso pues crea el turismo no creo que hoy en día nos obsesionamos demasiado con lo que he dicho antes no con la meta con el final y al final el crecimiento es el que te hace tener algo que pueda ser un poco más destacar o no destacar y hablando de eso cuáles son tus fuentes de inspiración o gente que quien no sé si nos puedes nombrar alguien siempre me he considerado muy amante lo primero en general de los animales y plantas que habitan la tierra porque me parecen que son la mejor referencia que puedes encontrar en la vida luego con respecto al arte me gusta mucho el arte clásico me gusta rodent me gusta correr corradini me gusta mesiva dalí eso como como referentes más artísticos y demás luego más reciente dick smith pues me gusta mucho el mundo de los efectos especiales me parece que tiene de los artes más potentes del mundo tenemos rick smith tenemos rick baker tenemos a steve one tenemos gente que es ultra mega top y luego es cierto que tenemos gente más moderna como a risco de ponte y demás que son que son bastante inspiradores no creo que vivimos hoy en día en un mundo en el que no sólo tenemos acceso a muchísima información sino que como decíamos no hay gente que es muy top que tenemos suerte que todavía está viva luego obviamente en el tema cinéfilo no pues lo que os decía antes no cubrir que john ford de guillermo del toro tim barton o sea hay una amalgama y de de tanto directores antiguos como recientes que al final creo que david fincher por ejemplo me explica cómo cómo mueve la cámara y spielberg obviamente me parece que mueve la cámara junto con fincher como poca gente entonces de referente ando ando sobrado si tengo una colección que es envidiable de libros de arte de libros de arte de videojuegos de arte clásico creo que al final el estar rodeado de arte es es algo súper súper positivo maravilloso hablando un poco de la faceta porque estamos hablando siempre de tu faceta como escultor por lo general lo que está comentando pero también tiene una faceta como director tanto a nivel de cortometraje que bueno aunque ya lo hemos comentado al inicio pero ha hecho ya tu segundo cortometraje que lo pueden ver por lo que hemos comentado solamente en film y de momento ahora por ahora sí pero que reta la verdad que me gustaría un poco saber qué es lo que en lo que estás trabajando ahora mismo creo que también me comentas un poco que te parece la parte del 3d porque sé que también está dirigiendo un cortometraje para la escuela de arte de barcelona si no me equivoco de cine barcelona y bueno es que la verdad como tienes tanta área comentar un poquito de dirección y el tema de animación y esa andadura por el mundo de la animación claro al final es muy curioso porque como decía yo no romantizo la profesión yo yo no he crecido diciendo quiero ser director ni mucho menos casi 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 fue casi 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 también muy casual no muy muy orgánico no en mi caso empecé con un cortometraje muy muy humilde muy modesto que se llamaba cucu que es cierto que al final terminó funcionando bastante bien ha hecho con mucho cariño con muy pocos medios pero con mucho cariño y después vino reta que fue el segundo cortometraje que tuve la enorme suerte de que los protagonizarán y mi gran amigo dar coper y que es conocido como el sin que en la casa de papel pues una barbaridad y en el cual encima además me apetecía no que fuera un reto es muy cierto que es una narrativa a lo mejor menos menos tradicional y para mí era muy importante contar una historia de una manera muy peculiar y sobre todo meter animación curiosamente el tema de la animación al final ha terminado siendo una parte bastante importante en mi vida por un lado en lo que decía cuando vino la pandemia que mucha gente no pues casi perdió muchísimas cosas entre la cordura y demás y para mí bonito año porque mi serie de animación tengo una serie de animación en desarrollo que se llama villafaula que ya llevaba años dándole un poco de esos ramalazos no para darle forma es cuando se incorpora al equipo edgar de benito que es además de socio co desarrollador se mete una ex alumna mía que se llama lucía carverde que es una genia entonces logramos convertir villafaula en muchas ideas y mucha ya había una estructura y demás pero en algo muy grande que presentamos incluso en el festival de animación el wire will market el anterior el de madrid o el de valencia valencia ahora está en valencia ahora está en valencia zaragoza o sea ha estado en varios sitios claro es un evento que llevaba en aquel momento creo que lleva como 13 años una cosa de igual de toda la vida y tuvimos la suerte que presentamos el proyecto el proyecto además lo seleccionan lo seleccionan para pitch que ya es una pasada pero que encima luego dan se ha ganado los proyectos de unos amigos y ganamos con villafábula que además también puede ser que va creciendo el proyecto exponencialmente a fecha de hoy tenemos hasta un ganador de un emi en el proyecto que es el que el creador de de dinosaurios de jim henson director y que está de casi todas las películas de los mappets no sé claro al final la animación se termina convirtiendo en algo muy importante en mi vida en realidad podéis ver también que hay cosas de animación luego la escuela de cine de barcelona la decir son clientes míos y en una de las veces que estaba yo en barcelona marcelo álvarez un gran amigo también que ese profesor y supervisor y me dijo que pues vamos a hacer un proyecto de curso de no sé qué no sé cuánto y al final la bola creció la bola creció terminé desarrollando mi historia muy chula edgar entra también en el proyecto para ayudarme a terminar de definir quitar el guión y desde 2022 desde octubre 2022 estamos trabajando en el que esperamos terminar este año en corto la verdad muy bonito en el cual la cip hacía por lo menos en 7 8 años que no se embarcaba en algo tan grande y claro al final es muy bonito muy bonito y es cierto que tenemos proyectos en desarrollo muy chulo de animación tanto animación 2d como animación 3d y la verdad que es muy bonito porque por lo que decía al final terminar rodeándote de gente que es tiene un corazón de oro y encima pues aporta pues algo parecía el truco en esta vida al final de rodearte de gente que mejor que tú sí 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 la animación si van a si va a darme muchas muchas alegrías o sea que ya lo ha dado y bueno espero dentro de poco poder recibir alguna noticia muy bonita genial estaremos esperando muy bien si quieres como no te queremos quitar tampoco mucho más tiempo víctor de verdad te agradecemos muchísimo muchísimo el que nos haya dedicado no sólo este rato sino bueno yo creo que hemos estado la pre entrevista ha sido genial ha sido incluso más larga que la propiedad de maravilloso pero cuéntanos en un proyecto en el que estés trabajando evidentemente hay cosas que seguro que no puedes decir por contrato de confidencialidad pero algo que puedas contar algún proyecto en el último que no contaste en la cine con de aquí era uno para one piece si no puedes decirlo me lo dice y lo cortamos también pero salen dos kits oficiales este año de one piece y tengo la suerte de que en uno he hecho bastante cosas y el otro es prácticamente íntegro hecho por mí he terminado también unas cositas también oficiales para terminator eso eso puedo decir que terminé hace no mucho posiblemente lo más grande de la serie más grande que estado pero de largo de la alguna serie con mucho mucho muchísimo recursos que creo que sale el año que viene para una plataforma muy grande y bueno ahora estoy por cerrar ya que creo que la semana que viene cierro también otra licencia muy chula y bueno la verdad que es muy contento muy contento y una cosa que es muy grande por encima de trabajos de licencias y demás que espero dentro de no mucho poder poder decir algo pero algo que me parece que es una una pasada y que espero que salga como como debe que yo creo que sí maravilloso sí que viene cargadito el año genial pero leticia alguna cosilla que quieras preguntarle a ver podemos no sé si por ir un poco ya redondeando alguna recomendación sé que comentas que a las personas que están empezando el tema del idioma es súper importante pero aparte de eso alguna recomendación que puede hacer más tengo varias una lo primero es creo que una muy importante es evitar el círculo más cercano cuando haces algo el círculo más cercano normalmente se suele comportar de dos maneras te dice que eres muy bueno te dice que te deje de tonterías no o sea hoy en día tenemos la suerte de tener redes sociales y demás puedes meterte en grupos de facebook se puede meter en la aplicación nueva a la cara por ejemplo a libre de ella y todo el tema entonces evitar los consejos que es de gente más cercana porque suelen estar bastante contaminados para bien o para mal eso para empezar segundo disciplina y echarle muchas horas esto no hay no hay ninguna fórmula mágica y es trabajo 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 y la experiencia es simplemente repetir mucho una cosa hasta que la haces casi automáticamente obviamente la barrera del inglés es para mí es de las cosas más importantes de largo y segundo también es lo que decía antes no o sea no aburrirse puesto una carrera de fondo esto como el que se apunta al gimnasio es el coño es que llevo un mes y no estoy como como su arsenal no es una cara de fondo es que esto las recompensas que a lo mejor tú tienes en la cabeza son no son las que la vida te las va a terminar dando no necesariamente que seas una persona talentosa quiere decir que vas a llegar donde tú quieres llegar pero sí que es cierto que se suele llegar donde quieras llegar a base de trabajo porque es que como como digo no hay ninguna fórmula mágica más allá de trabajar y sobre todo hay una cosa que a mí me parece muy importante sobre todo cuando se empieza es varias cosas vale en este caso primero la gestión del tiempo solemos los artistas solemos tener muy mala gestión del tiempo también muchas veces no sé no nos encanta un trabajo y nos ponemos a echar por ejemplo demasiadas horas no sabemos desconectar etcétera etcétera otra otra cosa que para mí es muy importante es lograr que tengas una válvula de escape o por lo menos que hagas ejercicio o algo es una profesión que además a nivel físico también pasa factura el cuello suele 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 sufrir bastante suele suele venir todo a raíz de malos hábitos a la hora de trabajar entonces eso para mí es muy importante y posiblemente una de las últimas cosas que digo es es un trabajo como que muy titánico a veces creo que es súper importante aunque sea marcarnos pequeños deadlines vale pequeños metas de decir vale estoy haciendo algo que es muy grande pero para el viernes tengo que tener hecho por ejemplo la cabeza por lo menos un mocap o con blocking o lo que sea para el próximo miércoles tengo que tener tal para él sabe marcar todas pequeñas metas porque en el fondo son pequeñas victorias cuando llegas a realizar esas pequeñas metas te van dando confianza te van dando mucho más seguridad y la última y el último consejo que se lo haría a un grandísimo amigo y artista era la regla del 20 por ciento aunque no se cumpla vale si tú trabajas 10 horas la regla del 20 por ciento es que dos horas de esas 10 deberías de trabajar para tus proyectos personales y por qué por qué porque es primero porque como válvula de escape es cojoluda y segundo porque cuando creces como profesional es cuando puedes permitirte el el probar el ensayo y error cuando estás con un cliente no te puedes permitir voy a hacer esta prueba voy a hacer la otra entonces ahí cuando trabaja para un cliente normalmente no sueles crecer entonces cuando sueles crecer es cuando estás creando cosas para ti haciendo pruebas creando nuevas maneras de incorporar cosas que al igual no pertenecían a tu flujo de trabajo y hacen que sea más óptimo o sea más interesante creo que es elemental trabajar y sobre todo lo que lo que lo que dije una vez no seguir manteniendo vivo al al niño que llevamos dentro no creo que en el momento que se muera el niño que llevamos dentro se muere la procesión es que vamos es que has descrito es que ese niño ese niño hay que alimentarlo nada más que mirar los fondos que tenemos es que el hecho de decir yo cumplió 40 años este año vale hace cuatro meses tres meses que cumplió 40 años felicidades pues a mí me 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 preguntan que cómo se lleva eso de cumplir 40 de o es que ahora ya va a venirte para abajo el tema de la depresión y demás y a mí lo que se me viene a la mente voy a ver qué figura de colección va a salir para comprar no sé qué o el funko que me mola de no sé cuánto a ver la serie de dibujos de animación que va a salir si es que tengo 40 años pero sí que gustándome lo mismo que cuando tenía 15 en la frase recurrente en cumpleaños y demás otro muñequito yo por ejemplo además no sólo bueno ya hace tiempo que no colección bueno ya lo que colecciono es lo mío pero sí claro mi colección no pero yo cada cada dos por tres me siguen llegando libros de arte porque al final no sólo para alimentar a ese niño sino que al final son referencias es importante yo tengo por ejemplo todo el estudio lo tengo lleno de dibujos de figuras de y ayer que escuchaba el documental de gran cil tipe que es un genio y decía claro necesitamos a veces estar rodeados de las cosas no solamente son cosas son cosas que nos transmiten sentimientos entonces para mí también es muy muy importante el poder el poder tener esas esas cosas no que te están susurrando un poquito es como cuando una cosa que en animación se hace mucho es cuando está al principio cuando está aprendiendo pero también es muy recurrente durante toda la profesión irte a la calle y ver cómo la gente anda cómo se mueve la gente estar que parece un poco perturbador pero el estar fijándote en la gente y viendo al final lo que aprendes de la vida aquí es lo que te rodea es lo que te va a hacer que luego pueda transmitir una cosa transmitir otra si tú tuvieras todo penumbra y tú en soledad y demás es muy difícil llegar a transmitir otra cosa que no sea lo que estás viviendo día a día entonces el estar en un entorno creativo y en algo que te apasiona que te mueve eso te hace a mí personalmente me hace siempre estar moviéndome y pensando y animado al final lo que decía no perder la pasión en este en este en esta profesión es como estar en el paris de acar y quedarte sin motor al final es lo mismo es un vehículo inservible yo creo que nosotros sin pasión no somos nada perfecto una pregunta que no viene de nosotros sino viene de un super fanboy y tuyo que cuando lo vea cuando vea el vídeo se va a reír mucho pero también se va a poner muy nervioso que es un compañero nuestro de trabajo que se llama simón que algún día un abrazo muy fuerte simón me cago en la leche le vamos a poner solamente clic para él ya estará contento el resto del día las cosas más bonitas que le pueden pasar a alguien que el cariño el amor en todas sus variantes pero que es lo más maravilloso que tiene ser humano entonces que las muestras de cariño y demás a mí es la gasolina que me sigue dando dando fuerza para seguir luchando siempre pues él nos preguntaba hoy en la cuando decíamos que íbamos a tener la entrevista contigo le hemos dicho quieres decirle algo quieres que le pregunte algo y me ha dicho pregúntale si tienen becarios o tienen algún para llevar café me han preguntado muchas veces y durante muchos años por ahora no pero toquemos madera espero que dentro de poco pueda haber algo porque hay proyectos que van creciendo y ojalá ojalá es más yo soy en ese aspecto mira que te digo que intento no romantizar mucho la profesión pero en este caso soy muy romántico vale ojalá que pueda aportar un mini granito de arena para conseguir que haya mejor y más industria en españa ojalá que pueda aportar aunque sea un poquito y que la gente no tenga que salir de españa y que tengamos pelis series o sea que la gente al revés que se pegue de tortas para venir aquí a trabajar con nosotros pues eso cuenta con es un bonito un bonito deseo si ya sabéis eso es muy refranero y acaso va por ratatouille y decía algo así como si tenemos buenos ingredientes y sabemos cocinar porque no va a salir algo rico no y en españa tenemos los ingredientes sabemos cocinar y porque no va a salir algo rico sí 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 hay que hay que luchar hay que luchar siempre y y poder que lo tenemos todo a huevo y lo que tenemos aquí incluso aquí bueno ustedes también sois bastante del sur fijaros que son casi las nueve de la noche y todavía la luz que hay o sea esto a nivel de rodaje es una maravilla oro oro ambiental o sea que tenemos cosas y intentemos parar la fuga de cerebros o sea que la gente se venga para acá los incentivos fiscales que se mejoren las condiciones laborales que esto es un paraíso vamos a hacerlo habitable para que toda la gente del mundo pueda trabajar en producciones de puta madre en españa eso por ejemplo canarias lo está haciendo muy bien canarias y país vasco también por el tema de más contiene hasta más mayores incentivos ahora que canarias incluso sea es una barbaridad si lo único que encima canarias tiene la ventaja del clima y de todo es de ser un sitio la verdad lo están haciendo lo están preparando muy bien y están están sabiendo hacerlo perdón perdón hay un festival muy top de animación el de animayo de danián perez también perea sí la verdad que es algo que ayuda mucho a el tema de los incentivos fiscales ayuda muchísimo a que se empiecen a venir productora aquí a españa y que mueve muchísimo yo muchas veces no entiendo como como no se hacen más cosas aquí en españa con cuando toda la vida de dios películas de hollywood se han grabado aquí en españa realmente y en andalucía claro es más no sé decirte porque no hace mucho tuve que buscar el dato pero las producciones que vienen por ejemplo a málaga o sea la provincia de marca es insano o sea una cosa es lo que la gente se entera y otra es la realidad y es una barbaridad y es cierto que tenemos unos incentivos fiscales en el resto de españa que no son especialmente tan atractivos como puede ser canarias o puede ser país vasco pero a la nada que se pueda potenciar un poco los incentivos fiscales y también una voy a romper una lanza a favor también del talento patrio no sólo que adaptemos la ley los impuestos y demás a las empresas que vienen de fuera es que maravilloso no de aquí claro que podamos incentivar que el sistema de puntos sea un poco más equitativo que las ayudas se repartan de una manera interesante y demás para que gente que empieza en el mundo de la producción audiovisual no les sea tan complicado levantar un proyecto porque creen que levantar un proyecto en españa es muy titánico si muchas veces creo que hasta un corto ya es una 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 obra de fe casi levantar un corto determinado y demás imaginaros una serie a mucha gente piensa que hacer un corto es como es algo pequeñito piensan que es súper factible que es muy fácil que incluso así es un corto seguro que no te ha costado dinero hay cortos que cuestan muchísimo dinero y son muy difíciles de financiar muy 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 difícil una media además todos los los proyectos de cortometraje que he realizado ha sido cero dinero público todo ha sido capital privado y una media de dos años de producción por cada corto me refiero es verdad que cuando obtienen dios es más lento pero que aún así es una peli en chiquitito y muchas veces más complicados de claro tienes que contar mucho en muy poco tiempo y si nosotros teníamos ahora mismo ya no trabaja con nosotros como profesora porque ya está más dedicada a lo que es el tema de la dirección y producciones propias pero al principio estás trabajando con procesada animación con nosotros y carmen córdoba y no se sabe un beso más baja que todas las cosas si es que es muy pequeño el mundo pues ella era profesora de animación en nuestra escuela y ahí justo tenemos el cuadro de roberto de las primeras de las primeras dibujos que hizo vamos una edición que fue regalando a alguna gente y lo es un encanto de mujer que se merece todo lo bueno que le llegue y muy curranta en persona igual nos hemos visto un par de veces con quien dice y también me parece una persona decirles y si la veis darle un beso de mi parte porque al final eso es lo que decir es que si yo digo que el mundo es un pañuelo literal españa es un patio de cole casi casi no sé si saldrá este podcast para la fecha o no pero bueno si no yo de todo me lo digo que la semana que viene me voy para mundos digitales el viernes de la semana que viene doy una conferencia por la mañana y por la tarde de una masterclass esponsorizada por test limit y maxson que ahora son los dueños de cetabras enhorabuena víctor cuando cuando lo vi te lo dije pero el mundo es que es una pasada no es un referentísimo a nivel no solo nacional sino internacional o sea tiene gente de la ilm viene gente a ser súper mega top que la organización son un amor mejide es una persona de putísima madre entonces muy contento de nunca había ido de ir como invitado pues imagínate maravilloso muy bien pues justo es que me lo aislas tú solo estamos planteando a todos los que vienen al podcast proponer a una persona para que asista al podcast y que le podamos hacer una pequeña entrevista alguien que tú quieras recomendar pues obviamente hay muchísima gente a la que quiero muchísimo pero la primera que se me viene a la cabeza es mi hermano de otra madre mensal que es un un artista maravilloso no que ha trabajado en jurassic world ha trabajado en los de fan robots ha trabajado en la última de alguien con fede álvarez pero ante todo todas esas cosas tan tan preciosas que hace porque además tiene un estilo preciosísimo tiene un corazón que no le cabe en el pecho lo tiene una barbaridad y creo que es que se lo va a pasar muy bien hablando con vosotros y además también lo que decía antes de las anécdotas no tuvimos hace unos años era muy gracioso que parecíamos pili mili porque a lo mejor estaba yo en un evento o me llamaban de un evento y por cierto conoces a david benzal hostia david no sé qué o estaba él y decía oye conoce a víctor marín y nos pasamos un año y íbamos invitados los dos a casi todos los mismos eventos porque o le entraban a él o me entraban a mí y siempre nos recomendamos los dos y era muy porque es que lo que te digo que es que lo queremos una una barbaridad lo queremos una barbaridad y encima como artista es maravillosísimo todas las palabras que pueda decir sobre él me quedaría muy muy corto y cada vez que hablamos por teléfono se implosiona al mundo y y los móviles se quedan sin batería y nos tiramos hablando horas y horas y horas vamos a parar ya muchas veces estamos currando y estamos hablando conforme estamos currando y gente más así con ese corazón si hubiese más gente con ese corazón el mundo no sería tan caótico bueno pues simplemente por él con lo que nos has dicho lo de que haya trabajado en películas o proyectos puede que sea interesante no te voy a decir que pero como por el mero hecho de decir que que es tan buena persona que tiene ese corazón y recomendarlo con esa pasión y con ese cariño es un puñetero crack porque no sólo es un grandísimo artista pasado con una persona maravillosa que se llama yume que es japonesa el cabrón ya habla japonés bueno ha trabajado en japón eso para un para una persona no japonesa es muy complicado ha trabajado con la toei o sea pero es que además ahora está tocando la flauta de esta tradicional japonesa que es súper complicado y lo hace como en todos los aspectos es un grandísimo artista en todo el espectro de arte y lo que digo sea el corazón supera mira que tiene talento para escalar 10 veces célebre pero como persona es aún mayor mayor su su corazón que su que su arte que ya es mucho decir genial la verdad que pues muchísimas gracias por esa por esa recomendación y como como vamos a hacer la entrevista con él quiere hacerle alguna pregunta para empezar cuando hagamos la entrevista decirle mira víctor te dijo tal cosita yo sí lo sé la respuesta pero van a decirle que preguntarle que por culpa de quién está él metido en este mundillo o quién le animó a que dejara su trabajo estable y se metiera en el mundo este del arte que os vaya a quedar bastante sorprendido pues este clic ya te digo este clic se lo pondremos muy bien muy bien pues nada víctor leticia no sé si tienes alguna cosita quieres preguntarle algo más yo es que la verdad que estoy hablado un poco de todo así que además ha sido una tarde súper agradable igualmente encantados de haberte tenido aquí de poder hablar de todo esto que siempre es un placer igualmente la verdad que ha sido un ratito de los que no te arrepientes ni de un solo segundo o sea que súper agradecido súper cómodo como si estuviese en casa virtual mil gracias víctor ha sido un placer enorme y la verdad que espero que podamos seguir hablando y vernos prontito y conocer sobre todo que nos vayas diciendo también todos esos proyectos que tiene ahí guardaditos tengo ganas tengo ganas ya de saber que vayan saliendo porque si tú eres de lanzar pelotas nosotros somos de cogerla y de ir lanzando 20 por otro lado a mí me parece que no hay nada más maravilloso que que hacer cosas bonitas y de puta madre y con un nivel alto con gente guay o sea que me parece lo más bonito del mundo el poder crear o al final todos los proyectos por ejemplo audiovisuales que tengo son gente o sea ha trabajado gente que ha trabajado con spielberg que ha estado nominada a los oscar gente ultra mega top que dices tú pero qué cosas más o sea eso es una yo soy muy romántico para que no me gusta que se romanticen las cosas pero si son muy romántico en eso no creo que es bonito a veces no no el exceso pero ver la parte romántica de ciertas cosas maravilloso las cosas románticas y romantizar algo no pero te lleva a expectativas que luego pueden crear traumas yo lo resumo es es una declaración de amor hacer algo de al final es un parto es un par de lanzar al mundo algo hecho con mucho cariño que te puede gustar no te puede gustar pero sabes que detrás hay mucho cariño por eso desde siempre digo lo mismo hoy en día la gente tiene la lengua y el teclado muy rápido el daño pensar la cantidad de gente que hay que ha dejado pasar mucha gente bueno así que la inmensa mayoría no está únicamente por la gratificación económica a la gente suele los proyectos si has estado en una peli que no es muy buena que digan que su peli es una mierda es doloroso entonces estamos obviamente libertad de presión cada uno puede decir lo que quiera pero intentar muchas veces empatizar y ponerte en la situación de la otra persona y decir joder macho al igual mira no es una película que repetiría otra vez pero hacer daño por hacer daño creo que somos mejores que eso es que nos ponemos no si nos ponemos con el tema es que tiene para mucho cuando es muy fácil decir y en twitter o en cualquier red social soltar comentario sin ni siquiera saber nada de lo que hay detrás comparar ciertos proyectos en los que alguien ha estado trabajando a mí cuando alguien me pregunta mi opinión sobre una película puedo decirle me ha gustado más o me ha gustado menos pero a nivel de esfuerzo yo sé lo que hay detrás yo sé que no al estar trabajando dentro de la industria sabes un poco como cómo se mueve cómo funciona todo esto entonces cuando hay gente que de repente te llega y te dice tal película española es que es una mierda de película o es que claro tuve por ejemplo super mario ver la de la peli de mario y luego ves otra peli española y dice es que esta peli es una mierda y esta es un peliculón vale no sabes ni el presupuesto que tiene detrás ni las circunstancias que tiene un equipo que uno puede estar de una peli puede estar hecha por 400 personas y la otra por 40 personas que llevan sufriendo y haciéndolo lo mejor que puede con los medios que tiene entonces a todo hay que verlo desde el punto de vista real que tiene cuando se está haciendo y que lo está haciendo tú entre tus colegas ahora eso sí es otra cosa puede ser normal porque al final pues somos humanos necesitan muchas veces hablar yo no soy muy amante no soy muy amante de decir eso pero otra cosa es los adalides de del bien esta peli es una mierda no sé qué no sé cuándo tío chiquillo a mí para casi despedirnos con el otro refrán si no tienes algo bueno que decir mejor no digan nada no decía si si tus palabras no valen más que el silencio no las no las gastes no 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 no